Cámara del Crimen, este sábado Nair Galarza cuenta su verdad, material inédito. Fuimos el único medio que pudo grabar la declaración completa de la joven acusada de asesinar a su novio en Gualeguaychú. Un relato estremecedor con su versión de los hechos que ahora está siendo evaluado por la justicia. Cámara del Crimen con Ignacio González Prieto y Sebastián Domenech. Sábado, 15 horas por TN. ¡Gracias por ver el video!